Nosotros tenemos una llamada, ahora mismo, interesantísima. Tenemos la candidata vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, presidente, Sergio Elena Mejía de Selimán, candidata a la vicepresidencia. Sergio Elena, que Dios te bendiga, buenas tardes. Es Consuelo, Chello. Muchas gracias, doña Consuelo. Sergio, te mando un abrazo. Tú sabes que tú eres mi hija querida. Así es, así es. Donde quiera que voy, digo, ese es mi mamá. Es verdad. Sergio, cuéntanos esta situación tan emotiva, tan emocionante. ¿Cómo tú te sientes? Y aquí está Aníbal, aquí está Ángel, Olimato y yo. ¿Cómo tú te sientes? Déjenme saludar. Usted sabe que yo tengo uno ahí que siempre ha dicho que es el presidente de mi fan club. Es verdad. Yo no debía renunciar. El presidente absoluto. Es verdad. Y ahí está Aníbal, que tengo un magnífico recuerdo de los años que trabajamos juntos. Así mismo. Bajo la dirección suya, de la maestra de todos nosotros. Gracias, gracias, Sergio. Y a Oli, aunque no... Un abrazo, Sergio Elena. Gracias, gracias. Eres valiosísima, un modelo de ciudadana, de política y de verdad que me siento orgulloso de que gente como tú esté en la política. Adelante, Sergio. Muchísimas gracias, Oli. Bueno, doña Consuelo, todo ha sido muy rápido. La verdad que fue algo que a mí, de manera personal, me sorprendió. Porque aunque sí, ya teníamos un tiempo trabajando con el presidente Leónel Fernández, luego de la alianza que se hizo en noviembre del año 2019 entre el Partido Reformista y la Fuerza del Pueblo. O sea que el Partido Reformista asumió la candidatura del presidente Fernández para las elecciones del año 2020. Sí. Pero estuvimos trabajando durante estos cuatro meses. Realmente hubo una empatía, ¿verdad? Sí. Hubo una identificación en nuestros propósitos durante estos meses de trabajo. Y llegaba el momento de anunciar la candidatura vicepresidencial, pues yo no tenía idea de que podía estar en la lista de las personas que él estaba planteando. Sí se había conversado de que debía ser una persona de las filas del Partido Reformista como una forma de consolidar la alianza que ya tenemos desde hace unos meses. Pero no le niego que yo no entendía que yo no me veía en ese... En ese rol, en ese papel. En ese rol. Si no, usted sabe que yo siempre lo que he sido es una trabajadora de campo, ¿verdad? De la parte de organización, de logística, de todo lo que tiene que ver con el engranaje del partido. Sí. Bueno, y en eso estaba, trabajando en lo que era la coordinación del partido con la fuerza del pueblo en todo el recorrido del presidente Fernández. Sí. No siempre a nombre del Partido Reformista. El martes a las seis de la tarde, yo no sé si usted sabe, que Dios me dio la gracia de ser abuela por ser abuela. Ay, sí, me lo dijeron. Qué bueno. Que mi hija Lilian... Ah, Lilian, ¿verdad? Lilian Elena, que en ese caso ya hace más de un año. Sí. Se tuvo su primera niña en Miami. Ella vive en Miami. Sí, sí, sí. Desde siempre. Y yo estaba, desde hace unos 15 días, estaba en Miami, pues acompañando a mi hija. Claro. Nace la niña el fin de semana y apenas el lunes que regresamos a la casa con la bebé y estamos atendiéndola cuando de un momento a otro me recibo la llamada. Y déjeme decirle que esta es una primicia para mi equipo y mis amigos. Sí. Doña Consuelo, Ángel, Aníbal, todavía no había hecho el recuento de lo que pasó. Sí. Es decir, son ustedes los primeros que me han dado la oportunidad. Y aunque no me lo hubieran dado, yo hubiera llamado para decirle. Así mismo, te esperamos por aquí, con los brazos abiertos. Pues el martes a la tarde recibo la llamada de Radamés Jiménez y me dice que si me pueden contactar en unos minutos, que quieren hablar conmigo. Pero yo pienso que me van a llamar para felicitarme por mi nieta, ¿verdad? Sí. Claro, claro. En ese momento salgo al aeropuerto a llevar a Juan Luis, que ya regresaba al país. Y yo voy manejando y me entra la llamada. Sí. Pero bueno, Radamés, un momentico, Serena, que le quiero poner al profesor que quiera hablar con usted. Yo pienso que él me va a felicitar por mi nieta y obviamente me felicita por la niña, todo. Me di una segunda cosa. Entonces, cuando me dice que quiere que yo lo acompañe como candidata vicepresidencial en la boleta. Se podrá usted imaginar el brinco, ¿verdad? Se te paró hasta el corazón. Sí. Yo me imagino. Usted me acaba de dejar sin aliento. Me dijo, esa es la idea. Claro, claro. Bueno, pero déjeme pararme a la derecha, porque si tú me vas a borrar una multa aquí. Paré a la derecha. Ay, ya me hizo. Entonces, me motivó a que lo acompañara. Obviamente, yo le pedí que me permitiera que si ya habían consultado con mi partido, con él y con Kiki Antun. Me dijo que sí, que esa había sido una decisión de consenso. Sí. Pero que él mismo quería llamarme, ¿verdad? Para hacerme los crecimientos. Le pedí unos minutos para consultar mi familia, mi esposo, sobre todo. Usted sabe la relación que hay entre Juan Luis y yo. Muy buena. Excelente. No solamente somos esposos, nosotros somos un equipo. Desde que yo era una jovencita. Así mismo es serio. Y todas las decisiones que tomamos, las siempre tratamos de que las llevemos de manera consensuada. Y hoy en día también con mis hijos, que son ya adultos. Claro. Y esto es un propósito de ayudar al país, de poder llevar una propuesta en estos momentos para ser parte de la solución de los grandes problemas nacionales, pero que también tiene una serie de implicaciones de sacrificio como familia. Claro. Y yo quería contar con la anuencia de ellos. Ellos, por supuesto, se sintieron al igual que yo, más que honrados, porque estamos hablando de acompañar a un presidente que es un presidente de historia, que ha sido presidente tres veces de la República Dominicana, y que me está honrando con elegirme y designarme a mí, a yo acompañarlo en esta nueva batalla electoral que él está librando para el próximo 17 de mayo. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Qué linda. Es una narración, sinceramente, muy emocionante. Y me imagino, me imagino porque te conozco, que vas a dar lo mejor que tú puedes estar, como siempre lo has hecho en política. Así es, doña Consuelo. Pero tú sabes que eso yo lo sé. Mis mejores intenciones. Yo lo sé. Mi mayor capacidad. Pongo al servicio mi capacidad de trabajo y mi lucha, ¿verdad? De tantos años. Y yo quisiera, pido a Dios que sea él que guíe mis pasos, ¿verdad? Amén. Así mismo. Y que pueda yo ser parte, conjuntamente con un hombre como el presidente Fernández, de llevar nuevamente el alivio a la familia dominicana, de ser parte de resolver los grandes problemas que tenemos como nación. Amén. Y que debemos de enfrentarlos todos juntos. Sergio, lo único que te pediría, con este relato como tú has hecho, tan emotivo, vuelvo y te digo, es que siempre, yo creo que los que, de alguna forma u otra, y tú, y tu marido, tu esposo, Juan Luis, que siempre es un ideólogo. La gente de los mejores no sabe que tu esposo es un verdadero ideólogo del balaguerismo. De la doctrina social cristiana. De la doctrina social cristiana. Yo que lo vi en el Partido Reformista en ocasiones. Yo quisiera que esa impronta de Joaquín Balaguer en el sentido de esa preocupación por los más pobres, yo sé que tú la vas a llevar. No, gracias, doña Consuelo. Ustedes saben que si algo, durante los años que trabajamos juntas, me hicieron que me identificara con usted y con su trabajo, era realmente esa valoración que usted tenía de lo que había sido el Joaquín Balaguer presidente, el Joaquín Balaguer estadista, el Joaquín Balaguer nacionalista, el Joaquín Balaguer defensor de los pobres, del campo. Eso me hacía identificarme con usted. Por eso teníamos un equipo. Por eso era un equipo. Así mismo. Sería Elena, gracias por darnos este recuento, hacernos este recuento tan bello. Nosotros posteriormente te vamos a invitar para que vengas aquí, para que hablemos de política, vamos a decirlo así. Pero ahora queríamos tener esta conexión emotiva contigo. Dios te bendiga y te lleve, ya tú sabes, a que alcances lo que se han propuesto ustedes, porque de eso es que se trata la política, de tomar el poder. Que Dios los ayude por el bien del país. Gracias, Sería Elena. Amén, doña Consuelo. Un beso a todos. Los quiero mucho. Gracias a ti. El sol de la tarde.